Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado guatemalteco no ha logrado corregir algunos de los factores que causaron el largo conflicto armado interno, debido a que persiste una economía basada en la concentración del poder económico en pocas manos y una estructura estatal débil con recursos escasos debido a la insuficiente recaudación fiscal y los altos niveles de corrupción. Para este organismo faltan avances en el caso por el genocidio guatemalteco y considera que los pasos dados son limitados en comparación con las violaciones de derechos humanos que se perpetraron y las obligaciones que recaen en el Estado. Esmeralda Rosemena de Troitinho, vicepresidenta primera de la CIDH, aseguró que más de 20 años después de que acabara el conflicto en Guatemala, subsisten varios de los motivos que lo generaron. En esta línea llamó a reforzar las acciones para que las violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto no queden impunes, así como a sancionar a los autores materiales e intelectuales y reparar a las víctimas. La CIDH también enfatizó que dentro del problema de la corrupción y la impunidad en territorio guatemalteco persisten estructuras de poder paralelas que impiden la lucha contra estas situaciones y entorpecen el fortalecimiento del Estado de Derecho, aunque reconocen ciertos avances en esta materia. La institución lamentó los obstáculos en el acceso a la justicia por parte de minorías como la comunidad LGBT, lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, los niños o las comunidades indígenas. En este sentido también llamaron al Estado guatemalteco a emprender una importante reforma constitucional que garantice un sistema de justicia que preserve libre e igual acceso para estos colectivos y asegure la imparcialidad de los actores judiciales.